Estaca entre la versión 16 de la aplicación del más o menos el mismo instrumento para el mismo universo con la misma metodología. Es decir, es un instrumento muy consistente que se ha estabilizado. Y es un referente ante la opinión pública. ¿Qué dicen los líderes de opinión? Al presidente Petro en algunas cosas le va bien, en otras regular y en otras mal. ¿En qué le va bien? Básicamente en el tema de medio ambiente. ¿En qué le va mal? Los temas de seguridad, el tema de salud y los temas de corrupción. Y asimismo sus ministros están evaluados de esa manera. ¿A quién le va bien? Le va bien a la directora del DANE, a la ministra de Medio Ambiente y al ministro de TICS. ¿Y a quién les va mal? Bastante mal. Al ministro de Salud y a la vicepresidenta Francia Márquez en su rol de ministra de la Igualdad. En términos generales, aquí hay un balance reflexivo. Unas cosas bien, otras regular y otras mal. Los estudios que nosotros también hemos hecho en cifra de conceptos, el presidente mantiene una popularidad y un apoyo. Cuando la gente empieza a reflexionar, no es, si usted pregunta a usted, ¿me cae bien o me cae mal? Eso da unas respuestas. Pero cuando uno le pide a la gente que haga un balance reflexivo de en qué él lo está haciendo bien, qué él lo está haciendo regular y qué él lo está haciendo mal, pues como todo en el país, hay cosas buenas, regulares y malas. Las sorpresas son primero, David Luna es el mejor senador. En segundo lugar está Iván Cepede, en tercer lugar Roberto de la Calle. Pero a muchos de los miembros de la coalición de gobierno les cuesta trabajo estar ahí. Son partidos de oposición los que están. En cámara pasa lo mismo. Catherine Juinao, Jennifer Pedraza, Catherine Miranda y Alfredo Forero, que no son de la coalición de gobierno, son los representantes que mejor se den. Creo que exactamente es eso. Yo vi las marcaciones internas de David y sé que a él, miembros del Partido Histórico lo reconocen, miembros del Centro de Comunicaciones, miembros de Caldo Radical, miembros de la Academia. Él tiene un apoyo, no tendría el primer lugar, sino tiene el apoyo de distintas fuerzas, que le reconocen que uno puede hacer oposición, pero en un término razonable y creo que es por eso que están. Bueno, creemos que sí, ya vamos a comenzar la semana entrante, la versión 17, que es un trabajo de un año para poder lograr. ¿Hasta cuándo? Hasta que la fuerza nos alcance.